Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Pero ustedes van a seguir con este invento. Ningún invento, Alex. Es bien práctico. Firmar un contrato y me evito mucho troles de cabeza. Eso te crees tú. Hoy vamos a comer con mi tía. Mira esto. Mi tía nos espera para cenar. Tenemos que terminar el proyecto para mañana. Puedes continuar después de la cena sin problema. Serkan, que ni se atreva a decir lo contrario. Mucho gusto. Dijiste que le contabas todo a tu tía. ¿De qué hablan? Esta cena sí que promete. ¿Qué haces, Eda? Me robaste el corazón esta noche a las 8 por Telemundo. Qué hermosa sortija, Eda. De hecho, tiene una historia muy romántica. Quiero contarles, por favor. Bueno, y esto estuvo bien bueno hoy, el Open Talent Show. Tengo aquí quien pasa la próxima ronda por los $10,000. Primero que todo, muchas felicidades a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Hicieron un excelente trabajo. Pero como todos saben, es un concurso. Y alguien tiene que ganar. La ganadora es Gabriela Loyola. Pasa al frente con la canción para siempre, Gabriela. Baja la próxima ronda. ¡Vale, Ciché! ¡Felicidades, Gabriela! Y quieras ser tú quien la abraza. Que en mi oído siempre duerman todas tus palabras. Y seré la mejor parte que hay de ti. Bueno, y ya yo estoy listo para el tiro ganador, señoras y señores. Yo tengo hasta $400 dólares. Mira, el primer tiro de $100 dólares. Segundo de $200 dólares. Tercero de $300. Y el cuarto de $400. Tengo ahí la participante. Gilmari. Gilmari, ¿de dónde tú lo quieres tirar? De $200. De $200. Dale, Gilmari. Viene Gilmari. Buena suerte. Gilmari a la una de $200. Gilmari. ¡Oh, oh! ¡Y! ¡Y! ¡No! Gracias, Gilmari. Vigitalia, venga para acá. Hola. Gilmari, ¿de dónde quieres tirarlo, mi amor? Vigitalia. Vigitalia, discúlpame. ¿De dónde? De $200. ¿De $200? Oye, vinieron estas mujeres bravas. Vinieron bravas. Vigitalia. Buena suerte, $200. El productor temblando. $200. Ahí está Vigitalia. ¡Y! ¡Y! ¡No! Marleni, ¿de dónde? De $200. De $200. Venga para acá, Marleni. Estas mujeres vinieron bravas, Marleni. Nos fuimos, Marleni. Zumba. ¡No! Diana, ¿de dónde? Eh, $200. Venga para acá, Diana, corre. Diana, venga. Diana, buena suerte. Nos fuimos, Diana. ¡No puedo ser! María, venga para acá, ¿de dónde? Tírala, María, la última. Nos fuimos, ¿sí? ¡Sí, sí! ¡No! Nos vemos el miércoles. Dios los bendiga a todos. Te quedamos con la bolilla, que está buenísima. ¡No! 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 ¡No!